Música Hola amigos, estamos aquí este sábado 24 de abril aquí estamos en Rincón de Romos aquí en la que se llama Lamentada Bajada de la Cruz estamos aquí en un cerrito donde está la Santa Cruz y en un recito más, acompañados de unos danzantes se bajará la Santa Cruz para dar inicio a los festejos religiosos de esta, pues de la Santa Cruz les mandamos un saludo de aquí a todos los rinconenses para que vean su municipio, Rincón de Romos visto desde arriba, desde la montaña aquí donde se encuentra la Santa Cruz ahí está la Santa Cruz y van a hacer estas bonitas danzas de matlachines aquí están, aquí están amigos de Rincón de Romos llénense de gusto y de satisfacción de que estamos aquí en su tierra para pasar, para darles a conocer a través de este video este suceso histórico de este año 2021 la bajada de la Santa Cruz y aquí, si se pueden fijar está todo lo que es Rincón de Romos aguas calientes estamos aquí en este lugar en este cerrito todos los rinconenses han de conocer ya que aquí año por año se hace esta ceremonia religiosa en honor de la Santa Cruz por ser de Dios con la bajada de la Santa Cruz aquí, estimados amigos paisanos, pabellonenses y de Rincón de Romos miren, aquí está esta gran danza y de Rincón de Romos 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahora sí, aquí está... Nuestra Santa Cruz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.